Estas son las noticias, el expresidente Leonel Fernández, quien aspira a retornar al poder en el 2020, recibe el apoyo de un movimiento de profesores universitarios. Vamos al Hotel Catalonia, donde está el expresidente. José Vasconcelos, el gran maestro mexicano, amigo del humanista Pedro Enrique Jureña, nació de las aulas universitarias en lucha por la reforma de los centros de educación superior. Desafortunadamente, esa ola de reforma universitaria llegó tardíamente a la República Dominicana. Llegó en el 1961, con la muerte de Trujillo. Y es a partir de la desaparición de la tiranía que la Universidad de Santo Domingo, antigua Universidad Santo Tomás de Aquino, se convierte en Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fuimos el último país de América Latina en alcanzar la plena autonomía universitaria, porque estábamos bajo el dominio de una tiranía. Y no fue sino después de la Guerra de Abril que vino el movimiento reformador universitario, tratando de modernizar nuestro sistema de educación superior. Ahora, con la educación superior en la República Dominicana y con el resto de América Latina, pasó una tragedia después de la reforma universitaria de Córdoba. Y es que en casi todas partes, la forma predominante de gobierno fue la dictadura. Dictadura en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en todas partes era la dictadura. Y las universidades se convirtieron en el refugio político del movimiento progresista latinoamericano. Y por tanto, cosa que no fue prevista, las universidades se ideologizaron y hubo una participación activa de los partidos políticos en las decisiones universitarias. A partir de los años 80, del siglo pasado, sin embargo, empieza un proceso de democratización política. Y se llega a la conclusión de que la única forma de acceder legítimamente al poder es a través de elecciones. Ni golpes de estados militares de derecha, ni guerrillas de izquierda. A través de elecciones. Y eso se ha ido consolidando, se ha ido perfeccionando, y es la norma predominante. No hay otra manera de acceder al poder que no sea por la vía democrática. Con el compromiso de que una vez en el poder, se cumpla con lo que fue objeto de juramentación. Respetar y hacer respetar la constitución de la república. Pero, al pasar América Latina de una etapa de tiranías hacia una etapa de democratización, y entrar el mundo a su vez en una etapa de globalización, de revolución tecnológica, digital, el rol de las universidades, ya no puede seguir siendo el refugio ideológico del movimiento progresista, sino que las universidades en América Latina y en la República Dominicana tienen que convertirse en centros de producción y difusión del conocimiento para la revolución tecnológica democrática que es la base de la prosperidad. Bien, son las palabras del expresidente Leónel Fernández, quien recibe el apoyo de un movimiento de profesores universitarios en pro de su candidatura. Así como está en este momento el expresidente Fernández, ¿verdad?, dirigiéndose a su audiencia.